Como me ha costado mucho trabajo poder grabar, ya son varias veces que estoy grabando Pero no se quiere mover de aquí Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, espero que todos estén muy bien por ahí en casa Hoy 26 de agosto es el Día Internacional del Perro En Estados Unidos lo conocen como el National Dog Day Así que decidí hacer hoy el tag de la mascota Muchas gracias a las personas que me mandaron sus preguntas a través de las redes sociales Así que sin más que decir vamos a comenzar con este tag Ahora sí vamos a comenzar con las preguntas que me mandaron Como ustedes saben yo soy pet lover de corazón Me encantan los perros Ahorita bueno Chloe 7 está en tratamiento porque empezó con una infección en su ojito Por ahí sí lo ven Esa es la razón Así que bueno vamos a comenzar con las preguntas ¿Cómo se llama tu mascota? Mi mascota se llama Chloe ¿Qué tipo de mascota es? Bueno como pueden ver es una perrita bastante grande, bastante larga Ella es una weimaraner, así decimos en español pero no sé cómo se pronuncia en alemán Y también los conocen como Braco de Weimar Entonces bueno nosotros decimos weimaraner ¿Por qué le pusiste así? Bueno le puse Chloe porque es un nombre muy bonito, a mí me gusta bastante como suena Y significa hierba verde que es de origen griego Entonces ya saben que a mí pues todo lo que tenga que ver con verde me fascina Es uno de mis colores favoritos porque me da mucha tranquilidad Toda la naturaleza y estas cosas Entonces bueno siento que no me equivoqué Es un nombre muy bonito Además de que se me hace, no sé Tiene como que ese toque muy femenino Entonces bueno me gusta así Chloe A ver ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene 5 años? Bueno para los que no saben Lo comenté en un video ya antiguo Chloe Es adoptada Yo decidí adoptar a Chloe Se encontraba en muy mal estado desde bebé Y cuando la adopté fue un 22 de agosto Así que ese día fue el día que puse como su cumpleaños Así que hace una semana cumplió año 5 Que en edad humana sería creo que 39 años ¿Ya me pasaste? Oye ya no soy tu mamá Soy tu hermana Entonces bueno No sabría decirles así Realmente que día nació Pero bueno Le pusimos el 22 de agosto Y ese es su día de cumpleaños A ver siguiente ¿Cómo le dices de cariño? Bueno le digo Chloe Le digo Chloe bebé Mi bebé ¿Cuál te gusta más? Chloe bebé Ay chico y bebé Mi Chloe bebé Y todavía se cree bebé ¿Qué es lo que no le gusta? Ok ya 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 Siguiente pregunta A ver si me dejan Siguiente pregunta Dice ¿Qué es lo que no le gusta? Pues le gusta todo Le gusta comer de todo Plátano Manzana Toda la frutita Bueno fruta que puede comer Le doy como sandía por ejemplo Y come bueno su croqueta Y lo que no le gusta Pues no No conozco algo que no le guste Lo que sí es que no puede comer salmón Al que come salmón Le brota ronchitas en la piel Entonces es lo único que no le doy Pero de ahí en fuera Pues come su croqueta Y frutitas Así que yo le pueda dar ¿Se porta bien? Sí se porta bien Bueno cuando quiere Depende de su humor Pero sí La mayoría del tiempo Se porta muy muy bien ¿Qué te encanta de tu mascota? Pues me gusta todo Si hablamos así físicamente Pues se me hace bien bonito O sea me gusta su pelo Me gustan sus ojos Me gustan sus sonrisas Sus orejas Todo Si hablamos de su personalidad Me fascina su personalidad Porque es una perrita Con una personalidad Bastante fuerte Entonces este Es muy alegre Me gusta eso de Chloe O es lo que más nos ha gustado Aquí en la casa Es eso Es muy muy alegre Muy amorosa Eso es lo que más me gusta De mi Chloe ¿Cuál ha sido su mayor travesura? Bueno cuando estaba más chiquita Comerse las paredes Esa ha sido su mayor travesura Y jugar con la cinta El recuerdo más bonito De tu mascota Pues tenemos muchos ¿Verdad Chloe? ¿Verdad que sí mi amor? Tenemos muchos recuerdos ¿Cuáles son algunas características Divertidas de la personalidad De tu mascota? Pues yo digo que tiene varias Cuando se hace chiquitita Como si fuera un perrito chiquito No sé cómo explicarlo Eso también me da bastante Ternura, risa Y otra cosa también Que cuando llega mi hermano Mi papá Mi mamá Mi hermana O yo O hasta incluso mi esposo Se levanta en dos patas Y nos abraza Y nos llena de besos Es súper súper amorosa Bueno Con los integrantes de la casa Porque si viene Alguna visita La verdad que se pone muy pesada Y entre todos Tenemos que retirarla Porque si es muy Tiene mucha fuerza Disculpen si se escuchan gritos Pero aquí en el jardín Decidí grabar Porque se me hizo una área Muy bonita Para un poquito más Cambiarle Ya saben De área Y ahorita Bueno En esta área También hay muchos niños Y van a escuchar gritos Y hay familia Peleándose con los niños Y ay bueno Disculpen ¿Dónde le gusta dormir? Bueno A Chloe le encanta dormir En su cama Cuando es verano Cuando es invierno Le gustaba muchísimo Dormir conmigo Pero bueno Ahorita ya es imposible Porque tengo a mi esposo Entonces Le encantaba muchísimo Muchísimo dormir conmigo Ahorita se duerme más Con mi hermana ¿Quién es su mejor amiga? ¿Quién es tu mejor amiga? Chloe Ven Chloe Ven ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Quién es tu mejor amiga? Su mejor amiga es Melody Una pequeñita Schnauzer Ella es su mejor amiga Podría decirse que su mejor amiga Su mamá es su hermana También otra cosa También otra cosa que se me olvidó decirles Que me da mucha ternura O gracia Es que antes Porque ahorita ya no lo hago Le decía Ven te voy a cargar La cargaba Y se hacía como bebé Y ahí la tenía ¿Cuál es el pasatiempo De tu mascota? Pues antes le gustaba mucho Como que morder huesos Salir aquí en el jardín Correr Irnos al parque juntas Pero ahora con toda esta situación Pues ni eso ¿Verdad? Esa podría decir Que su actividad favorita El parque Perdón Pasatiempo Siente ¿Cuál es su juguete favorito? Pues ya no tiene juguetes favoritos Amigos Los tuve que retirar todos Por una pequeña situación Que se presentó Que ella tenía una pelota Y estaban acostumbradas A jugar las dos O sea tanto Melody Como ella Con la pelotita Y un día Pues normal ¿No? Yo estaba con la pelota La vendí para que Melody Fuera por allí Y luego me la trajera Y luego pues Reventarse la Floyd Y que ella fuera Y en ese momento Ella atacó a Melody Entonces Desde ahí Sí la dejó un poquito mal Obviamente Del cuello Y desde ahí Decidí retirarle Todos los juguetes Así que Floyd No tiene ningún Ningún juguete Porque se vuelve Muy Muy egoísta Es muy egoísta Con sus juguetes Nomás Los quiere para ella Y no quiere Jugar con Melody Para nada Ni compartirlo con nadie Entonces Para evitar Pues ese tipo de problemas Decidí retirárselos Así que no tiene juguete favorito ¿Qué significa Mi mascota Para mí? Floyd significa Muchas cosas amigos Floyd llegó en una etapa De mi vida muy difícil Solamente yo Sabemos verdad Que es mi mamá Una etapa muy difícil Y ella Me ayudó A levantarme Me ayudó A mantenerme de pie Todos los días Era mi motivación Como obviamente Ahorita mi motivación Es mi hijo Es mi esposo Y Floyd También mi familia Y todo Pero este tipo de motivación Fue diferente No sabía cómo explicarlos La conexión que tenemos Floyd y yo Es muy fuerte Entonces Ella me motivó A muchas cosas Y la verdad Que todos los momentos Que hemos pasado Juntas Han sido momentos Bien vividos Momentos muy bonitos Y la verdad Que le agradezco a Dios Por haberme puesto En mi camino a Floyd Estoy muy contenta Con ella Y de hecho Cuando me fui a Turquía Fue algo que me dolió Muchísimo dejarla Pero también Estaba tranquila Porque sabía Que mi familia La iba a ver Y la iba a cuidar Perfectamente bien Entonces No No estaba yo Preocupada Por ese aspecto Estaba preocupada Por esa unión Ese lazo Que tenemos tan fuerte Que le pudiera Afectar a ella Pero supo sobrellevarlo De hecho Cuando yo regresé De Turquía Yo pensé Que iba a haber Pues Cierto problema Con eso De que No Pues tenía un rato Sin verme Pero no Para nada Me recibió Súper bien Y bueno A mi esposo También lo recibió Excelente Mi esposo Teníamos miedo Por eso Por lo que les comento De que Es muy amorosa Con nosotros Pero pues con la gente Afuera No tanto Y también depende De como vengan la gente Si la gente trae Una vibra muy pesada Y es como que de vibra Si trae la vibra muy pesada Pues no esperen Algo bueno en Chloe Si la ven feo Si la tratan mal No esperen algo bien En Chloe Pero si tú le hablas Con amor La tratas bonito Si canalizas tu energía Chloe Es lo máximo Y eso fue lo que sucedió Con mi esposo El primer día que llegamos Y de hecho Se me ha olvidado comentarles Teníamos muchísimo miedo A eso A que lo fuera a morder O algo Y no Para nada Todo lo contrario Se le fue muy bien Se le vino encima En buen plan Lo besó Todo Él la abrazó Y de hecho Tienen muy buena relación Ellos dos Porque por ahí También me han preguntado Que si a mi esposo No le gustan los animales Que lo ven muy serio Pero no Para nada La verdad que quiere muchísimo A Chloe Quiere muchísimo a Melody De hecho con Melody Como que se lleva más pesado Pero con Chloe Se lleva muy bien Hasta ahorita Y Chloe Lo quiere mucho Lo busca mucho Entonces Por ese lado Siento yo Que hemos estado muy bien Con ella Súper bien ¿Verdad que sí? Mamá Muy bien Y bueno amigos Ese ha sido el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Este tag de la mascota Y estoy contenta Y feliz de haberles presentado A Chloe Bebé Chloe también está feliz De haber estado aquí Y bueno No se les olvide De compartir el video Darle manita arriba Pero sobre todo Piquenle a la campana De notificaciones Que es la que les avisa Cuando estamos subiendo video ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video Bye Goroshurus Se pone bien Tenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!